Sin ninguna duda los sistemas de refrigeración líquida son una opción más que recomendable Para enfriar nuestros ordenadores y buena prueba de ello son los nuevos Silent Loop que nos presenta la marca Be Quiet Como podéis apreciar hoy os traemos 3 modelos diferentes de Silent Loop los cuales se diferencian en su tamaño y potencia Y estamos seguros que tenéis muchas ganas de conocer todas sus características así que vamos a verlas Be Quiet ha demostrado el cuidado y delicadeza que deberíamos tener con nuestros PCs de sobremesa Traiendo al mercado sus nuevos sistemas de refrigeración líquida Silent Loop Como os hemos contado anteriormente están disponibles 3 modelos de 120, 240 y 280 milímetros respectivamente La refrigeración líquida es una opción más que recomendable para todos aquellos usuarios que quieran hacer overclock en la CPU Para obtener una mayor velocidad de procesamiento e incrementar el rendimiento de sus ordenadores Así tendremos la opción de enfriar nuestros sistemas de una manera mucho más rápida Estos nuevos Silent Loop incorporan una innovadora bomba de flujo inverso la cual asegura una excelente eficiencia a la hora de refrigerar nuestros equipos Así como un funcionamiento silencioso para que este proceso se realice sin ningún ruido molesto Como podemos ver lo que más llama la atención de estos modelos de refrigeración líquida de Be Quiet Son sus dos ventiladores Pure Wings 2 con función PWM para regular su velocidad Las aspas de estos ventiladores proporcionan también un flujo de aire optimizado para una mejor refrigeración de nuestros ordenadores El modelo de 120 milímetros presenta dos ventiladores silenciosos Uno en su parte superior y otro en la inferior los cuales permiten que su capacidad de disipación sea de 270 vatios El modelo de 240 milímetros también incorpora dos ventiladores de 120 milímetros cada uno Pero estos están colocados de manera consecutiva aportando una capacidad de disipación de 350 vatios Por último tenemos el modelo de 280 milímetros que al igual que el anterior viene de la mano de dos ventiladores colocados de forma consecutiva Pero en vez de ser de 120 milímetros ocupan un poquito más llegando así a 240 milímetros De ahí que su espacio total sea 280 milímetros ofreciendo una potencia de disipación de 400 vatios El radiador que presentan está fabricado en cobre y maximiza la transferencia de calor para obtener un rendimiento superior Y además los puertos de recarga y tubos de protección flexible de estos nuevos Silent Loop extienden la vida útil de este producto Así como facilitar su manejo Por último tenemos que hablar de su compatibilidad ya que los tres modelos son compatibles con Sockets, Intel y AMD Y el tamaño que presentan facilita su instalación en la mayoría de chasis del mercado Si queréis conocer más a fondo estos nuevos Silent Loop de BigWayet Tenéis más información en nuestra página web ibertronica.es Así como un amplio catálogo de productos a los que recomendamos que echéis un vistazo Os recordamos que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales Así como suscribíos a nuestro canal de Youtube para no perderos ninguna review más Hasta pronto